Fueron tres horas de debate que culminaron con la aprobación de la norma que permitirá la no prescripción de los delitos de corrupción. Ha sido aprobada la reforma del artículo 41 de la Constitución Política que habilite el establecimiento de la imprescriptibilidad de la acción penal en casos de delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. El objetivo es que cuando existe un acto de corrupción, nunca más un funcionario público, desde el presidente de la República hasta el último funcionario en el último pueblito más alejado del país, se escape de las manos de la justicia. En el reinicio de la legislatura 2016-2017, cada uno de los representantes de las seis bancadas parlamentarias explicaron sus argumentos del por qué era importante aprobar el dictamen. Incluso en el fujimorismo arremetieron contra el poder judicial del Ministerio Público. Algo que no le gustó al Frente Amplio. Es mil millones de soles es el costo anual de mantener en el Estado a aquellos corruptos, corruptos que se reciclan. Si los delitos prescriben es porque el Ministerio Público y el Poder Judicial así lo quieren. Nadie puede esconder la mano, nadie puede venir a decirle aquí al otro que todos son los culpables, que todos son ladrones menos ellos. En la bancada prista no se mostraron de acuerdo con la forma como se realizaba el debate. Mauricio Mulder pidió la palabra y solicitó a la mesa directiva un cuarto intermedio para prolongar la votación del proyecto de ley. Sus razones, el poco tiempo que tenían cada uno de los parlamentarios para argumentar sobre este punto. Este debe ser un debate largo, debe ser un debate sesudo, debe ser un debate que contenga todo tipo de planteamientos y no una cosa que se haga al vuelo. Y estamos engañando a la gente, Presidenta. La imprescriptibilidad no es la gran solución a la lucha contra la corrupción. ¿Por qué no modificamos el código penal, Presidenta? Para que haya prisión efectiva de un año, de menos de un año. 111 votos a favor terminaron por aprobar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Ninguno de los parlamentarios presentes se abstuvo o votó en contra del dictamen. Vale resaltar que la norma, por ser una modificatoria al artículo 41 de la Constitución, necesitará de una segunda aprobación que deberá darse en la siguiente legislatura.